Hola, soy Mariana Mayor de Brasil, actriz y docente de teatro. Y desde la Red de Teatro en Defensa de la Humanidad, quiero enviar hoy mi abrazo, mi saludo, mi apoyo con la Revolución Cubana y con sus artistas. Exigimos el cese del bloqueo criminal que lleva más de medio siglo ahogando al pueblo cubano. ¡Viva el teatro! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Vivan los pueblos de la América! ¡Viva Cuba!